¡Adiós! 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 Con pena se coge de hombros mi camisa entre las penchas Cuando la miro para verme en el camino Quizás aún la lleve puesta Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle que llovió ¡Adiós! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!